Bueno, ahora sí quiero darles una mala noticia y para que no se enoje nadie. Primero, primero... Acá llegaron. La sospecha... La sospecha juntos... Él es Santiago, él es tu novio. Sí. Bueno, está tu novia acá, Santiago, y está tu marido acá, Melina. Primero, bienvenidos, gracias por venir. No hablen, ¿eh? No hablen porque vamos a hacer algo... Es un momento como... ¡Ah! Te duele todo, ¿eh? Necesito un lubricante para mis articulaciones. Hay que ponerse en la piel, ¿no? No, Melina, primero, bienvenida, ¿eh? Es horrible sacarte en una ducha, así como de repente hacer un programa de televisión y que la gente te vea cara dura, infiel, han gritado. Es muy fuerte, es muy fuerte. Primero, bienvenida, ¿eh? Gracias. Gracias por venir, de verdad que agradezco el gesto. Y Santiago, también bienvenido, maestro, ¿cómo te va? Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Hace mucho trabajar de plomero? Sí. Porque tu novia dice que no sos plomero. ¡Upa! Perdón. ¡Sacate la mano de Marcello, caradura! ¿Ella es tu novia? Sí. ¿Tú sí es tu novia? Sí. Perdón, ¿vos dijiste que no era plomero? No. Y entonces, ¿por qué dice que sí? Decí la verdad, nena, decí la verdad. Perdón, pará, no quiero desviar el foco. Primero, Melina, pasá. No, ningún plomero, no, no. Bienvenida. Pasá. No sé dónde ubicarte, de verdad, porque digo, si te mando allá es porque está del lado de tu suegra. Si no, digo, ¿qué hacemos, chicos? Santiago, no tienen rumbo, ¿no? No saben para dónde ir. No, mirá, en el medio de todo, claro. Ridícula. Pará, Melina, ubicáte acá. Y vos ubicáte allá, por favor. Ahora vas a ubicar todo. La primera pregunta que tengo en este momento es... Paren, 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 paren. ¿Vos le metés los cuernos a Catriel? Me engañaste. ¿Lo engañás a Catriel, sí o no? No, no lo engañó. Perdón, 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 chicos. Perdón. ¿Qué hicimos? Perdón. Rolo, perdón. ¿Qué pasa, chicos, a través de cámara? ¿Vos no estabas aislada por COVID? Sí. Vine porque vinieron a sacarme de la ducha. No, 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 no. O sea, vos estabas aislada... Le está difamando a esta mujer porque es una frustrada, porque nunca nadie la quiso. Perdón, Marina. Lavate la boca antes de hablar de mí. Sí, perdón, perdón. ¿Y vos quién sos para hablar así? ¿Y vos quién sos? ¿Y quién sos vos? ¿Quién te conoces? Mucha pelea, mucha pelea. Mucha pelea, Santiago. Mucha pelea, sí. Vos te ves un tipo feliz a vos. Sí. ¿Estabas trabajando en la casa de ella? ¿Mucho trabajo? ¿Este tipo quién? Sí, mucho trabajo. ¿Qué haces? ¿Mucho trabajo? ¿Estuvo difícil? Están laburando, están laburando. Sí, sí, sí. Catril, Catril, acá está tu mujer. La sacamos del aislamiento. Una responsabilidad enorme. Muy bien la producción, chicos. Sí, muy bien. Te amo. Mirá la pinta que tiene. Sí, se re aman igual, ¿eh? Sí, se re aman. Me tiran besitos. Bueno, chicos, paremos un poco. Me siento re incómodo. ¿Podés contar la verdad, corazón, o no? Diego, ya está. Vamos a dejar de mentir. No, paren, paren. Por favor. ¿Primer premio al pelotudo? Pero no seas mal educado, por favor. ¡Puede! ¿Podés contar la verdad, corazón? No te creo nada. No me crees. Perdón que te lo digo, ¿no? No, bueno. Como que llega un momento que digo, venimos acá, no diré. Si yo me disfrazo de poni, ¿me creés que se camina así? No, es raro, ¿me entendés? Yo te creo, Nico. ¿Vos le creés, Yuyito? Yo te creo. Contá la verdad. Hablá. Dale, habla. Digo la verdad. Ah, ¿estás mintiendo? La verdad. A Catril le contale, qué sé yo, a ver. La verdad es que él no es plomero. Ah, ah, ah. Te lo dije, pero no es plomero. No, destapado. Pero somos compañeros. Déjenme contar la verdad, porque me están difamando. Ok, 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 para en un segundo, a ver. Sos una cualquiera. Él trabaja conmigo en la misma empresa. Sí. Él está en el área de distribución, yo estoy en administración. Ok. Estuvimos los dos en contacto con alguien que dio positivo de COVID. Exacto, exacto. Entonces nos recomendó la infectóloga de la empresa que nos aíslemos juntos. Ah, qué bien, qué bien, Catril, a ver, a ver, Catril. Pero no se puede, no se puede. Pero mi amor, si yo te contaba esto, te ibas a poner celoso, ¿entendés? Pero yo me parece extraño que nunca lo vi. No te creo nada, no te creo. Yo ya te vi un par de veces. Es todo mentira. Yo ya te vi un par de veces. A torránica. Sí, un par de veces en las fiestas de fin de año de la empresa, ¿no te acordás? ¿Y por qué estaban casi en moda? Perdón, perdón, perdón. ¿Y por qué no los sabían tan diferentes en otros lados? Claro, ¿le crees a tu mujer esto que está...? No, si ella dice que tuvieron que distanciarse juntos. Está bien, no, para vos está perfecto. Y para vos, ¿qué opinás? Dice que la infectóloga le recomendó esto. Raro lo que recomendó. Pero qué clase de infectóloga te va a recomendar que te aísles con una... Bueno, acá muchos compañeros se aislaron en un momento y se fueron. Durante meses. No pasa nada. Hace años que no los vemos, pero estaban aislados. No pasó nada. No pasó nada. No pasa nada entre ustedes. No, no. Son compañeros de trabajo, son muy amigos. Muy amigos. Por eso tuvieron la... Perdón, ¿y vos sabías esto o no sabías esto? Que se aislaron juntos. No te decías, Lucía. Ay, pobre. No te decías... No la hagan enojar, ¿eh? No la hagan enojar.